esto es como para llegar aca hay que tener acceso a un campo hola que tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonoka con mosca estamos en un brazo de un río que no sé cómo se llama venimos con fernando bueno él saca personas a guiar acá en la zona él y o su socio así que si es que quieren salir a pescar en la zona linares contacten a linares flight shop voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo al vídeo donde estuvimos en su tienda y ahora vamos a pescar un bracito este no es el río principal vamos a pescar con ninfa así que vamos a partir la cañita que tenemos en la tienda muchachos es una snobie número 2 de seis pies la tenemos con una línea científica angler clicktrop que normalmente la usamos mucho para que es para lo que es mosca seca también para para limpiar pero la podemos armar para ustedes la vamos a probar hoy día con simón y que ojalá nos vaya bien esperemos que nos vaya bien no vamos a apagar nada la cámara fernando si está ahí sacado su primera trucha con una canita número 2 un arco iris aquí ya tengo ya la primera así que tenemos dobleta también un arco yo estoy con la arca y otro 23 bueno ya se soltó sola tiene los 18 centímetros de campeonato así que partimos bien les cuento la caña que tiene fernando como les comento está con una línea de estar estando con ninfa pero está utilizando un indicador de pique de lana entonces con una cañita número 2 así chiquitita se pueden pescar riachuelos así pequeñitos como éste en la zona central la trucha que acabamos de sacar él y yo tienen que imaginarse que más o menos el tamaño promedio es ese acá en la zona central no estoy diciendo que no hayan más grandes y tampoco estoy diciendo que no hayan más chicas ya estaba con un 7x vamos a subir un poquito más a 6 y vamos a irnos ajustando estoy probando el flúor o tiempo esta está más bonita cuánto medirá 22 pues la caña está buena para pescar ríos así está bonita eso esta cañita especial para este río así cerrado también salen varios cuál es la fábrica más grande que hay pescado acá no verá acá acá uy la vez está bonita está bonita muy bonita está en allá los coladitos te estabas mostrando la guatita o no? pero siempre me fijo en todas esas cosas la gente cree que de repente uno las tiene que ver saltando nooo y muchas veces se ven cuando blanquean hay que estar pendiente nomás blanquearía yo chaván mirá mirá donde cae está la lucha la primera vez que vi ese fenómeno porque me lo habían dicho nunca había puesto atención fue en un río en santiago que pasa al lado de un colegio en la dehesa en realidad es un estero que debe ser un tercio de este y ahí me fijé bien y claro pues se viven como unos flashes y ahí como que aprendí a cachar la hueá porque hasta que uno no lo ve no sabe que mirar y no es solo ver vídeos puedes venir al río te da la idea pero en el río no dice a esta hueá era sigamos ahora es la idea de surgir de la piedra o no de la herida ¿aca? si ¡ahí! liste menos agarré un arroz un árbol ¿Hace Ramos? bueno un río así estrechito uno tiene que estar dispuesto a perder una cuenta que otra moja Yo tengo una caña 5, una 6, la 3 y la 2. Cuando quieras sentir ya la fuerza, voy a las carpas y ahí tiran, y tiran fuerte. El Álvaro subió un vídeo pescando carpas. ¿Este es lo más cristalino que se ve o se ve más transparente? Bueno, ahora sigue la mosca. Esto es lo más cristalino que hay. Hay épocas del año igual que anda ahí, está más claro todavía. En los campeonatos no se puede usar indicador, planita, no. Tira allá, trata de meterte abajo de la rama esa. No conozco el río. Está bonita, mira. Si yo a veces le miro, hay una trucha que de repente tiene una marca aquí, otras veces la tienen ahí, otras veces ahí. Cache, se tiene la punta y la aleta roja tampoco. Entonces cuando voy pescando un río, las voy mirando a ver cuáles tienen la marca. Porque en el Ancoa también hay una marca. A ver, te hago algo de aquí. Allí cuando tiro casi siempre sale para mosca seca. Este sector de río aquí para arriba, para mosca seca está pescando. Lo podéis cambiar fácilmente. Que no te gane. Que no te gane. Ya, estamos en una sección del río. Yo sigo con mi cañita con ninfa. Pero están subiendo ahí. Esta año está pescando con una Cadiz. Y con la caña Snowbee número 2. Están subiendo ahí en la espumita. Vamos a ver si podemos capturar en vivo una captura. Han estado tomando arriba y abajo, pero no están tomando más abajo. Voy a dar la fecha. Estamos a mediados de marzo más o menos. Y si se fijan, este río es bastante estrechito. Y para pescar con mosca seca, con esa caña número 2. Acá incluso todavía tiene algunos problemitas. Imagínense con una caña más larga. Están, esas cañas son como ideales para esta zona. Y también tengo una caña número 2 de 6 pies. Si están interesadas las estoy vendiendo en mi web. www.semanuca.comosca.cl Y si no, tengo una alternativa acá en Chile con garantía. Que es la Snowbee. Aquí en la tienda de Flight Shop Linares. No estoy diciendo que la mía no tenga garantía. Estoy diciendo que Flight Shop se las consigue así de rápido. En mi caso tendrían que hablar con Roberto Grey. Porque es una Orbeez. Y hacer todo el papeleo. En cambio acá en Chile con la Snowbee. El amigo de Flight Shop Linares le hace todo el papeleo al mismo. Todavía no pasa nada. Aquí en este pozoncito sacamos unas con ninfa igual. Estuvo difícil, sí. Porque si se fijan es bastante exigente el esterito. En cuanto a precisión, lanzamiento. Porque tiene muchos arbustos. Entonces si uno no maneja bien el lanzamiento. Incluso pensando que el Feña pesca hace más de 10 años. Así todo también se le enreda. Yo también ya he perdido varias moscas. Se los menciono nomás porque es importante que lo sepan. Si ustedes llegan a un lugar así y pierden mosca. Es normal. A todos nos pase. A los con más años guayando. O en el deporte. Y a los con menos. Ya. El amigo ya recorrió la espumita. Tuvo un pique pero no alcanzó a concretar. Así que desde acá atrás. Ahí está. Se soltó. No cortó. Ojo. Se soltó. Con qué típet estáis. Con el estímulo número 14. Y típet. 6X. Ah, no te pregunte. ¿Venden mosca en tu tienda? Sí. Ahí está el dato. Era bonita la que se fue. Más allá vamos a prender la cámara otra vez. Ah, ahí se me fue. Ahí se me mareo. A ver la enganché. Sí. ¿Un arco? Sí. ¿Y este sigue siendo una ramita o está el río entero? No. Ah. No, esta caña en la OTER es china o es china o coreana? puta la tomó pues ahí bien bonitas imágenes de nuestros ríos de la zona central vamos a dejar acá hasta acá este vídeo fue más bien un vídeo log de pesca de camaradería de distintas técnicas en el caso de feña se estuvo adaptando entre pescar con indicador y mosca seca le das a la versatilidad que le da esa caña esa línea ese carrete ese setup y en cambio estaba pescando solo con pesca al hilo en un lugar con bastante vegetación se hace un poquito difícil muchos les van a decir que es técnico pero en realidad la técnica tiene que relación con la capacidad del pescador de poner la mosca donde hay que ponerla de lanzar bien para encerrarse en los árboles y por mucho que uno tenga años de circo pasa igual así que si andan en ríos de esta zona o contratan los servicios de fernando él los va a orientar de cómo pescar de qué caña usar qué caña traer y qué sé yo así que bueno espero que este vídeo les haya gustado si les gustó denle un like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad